Hola babies, me hice este look que debo de mencionar hasta ahora que no es de mis favoritos pero bueno, ya ahorita sabrán un poquito más el por qué Bienvenidas y bienvenidos a Martes de Puig ¿Cómo están mis babies? Yo estoy muy contenta, traigo nuevo look y bueno, el día de hoy vamos a estar grabando una reseña, primeras impresiones, como quieran verlo a de esta paleta de NYX Cosmetics que ya salió hace bastantes meses, la verdad yo creo que unos 3 o hasta 4 meses aproximadamente, pero salió en Estados Unidos y acá México no había llegado, no tiene mucho que la pusieron de venta en las tiendas de Liverpool que es donde NYX está abriendo aquí sus boutiques en la Ciudad de México y bueno, pues la paleta de la que les estoy hablando es esta, la Love You So Mochi y me parece, ya había escuchado que está inspirada en dulces, me parece como o japoneses o coreanos la verdad no recuerdo muy bien, no quiero meterme en problemas pero bueno, el día de hoy la vamos a estar probando para que puedan ver qué tal funciona si quieren comprarla, si no quieren comprarla hay dos versiones de esta paletita es una en tonos como más cálidos yo quise comprar esta que tiene los como tipo eléctricos, color pastel porque me parece que es algo muy diferente y son tonos que creo que casi no tengo así que bueno, también tienen unos iluminadores pero esos la verdad no los adquirí y también tienen unos labiales pero creo que esos a México no han llegado así que bueno, pues si quieres ver qué tal funciona esta paletita porque además les voy a enseñar unas técnicas para que vean, para ser más emocionante este video ya que seguramente ya hay varias reseñas de estas paletas para que ustedes puedan ver de qué manera pueden aplicar mejor este tipo de sombras cómo es que lograrían que pigmenten mejor y si están buenas o no están buenas y mi opinión así que bueno, ahora sí, si te gusta este video no olvides darle like y suscribirte en la parte de aquí abajito así como activar la campanita de las notificaciones también te espero a través de mi Instagram que es donde normalmente ahí estamos muchísimo más como que en contacto les pongo encuestas y todo eso así que bueno, pues ahora sí, sin más sigue viendo este video ok babies, vamos a comenzar el empaque es así de plastiquito, tal cual esto no tiene ningún relieve simplemente está como ahí como no sé si pintado yo creo que sí con el tiempo seguro se desgasta pero bueno en la parte de adentro contamos con 10 sombras que son colores pastel y bastante eléctricos y hay algo que me llamó muchísimo muchísimo la atención porque en el reverso bueno, dice que dura 24 meses esta no veo que tenga el conejito del libre de crueldad animal por si estabas interesada y además cuando me hice este look que debo de mencionar hasta ahora que no es de mis favoritos pero bueno ya ahorita sabrán un poquito más el por qué en la parte de aquí atrás no sé si alcancen a ver pero aquí dice tantas de los números de las sombras que aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6 chalala aquí dice tantas son sombras y tantas son rubores dice sombra para ojos es la 1, 2, 5, 7, 8 y 9 y rubor o sea, supuestamente la paleta trae rubor serían 4 piezas y son las sombras número 3, 4, 6 y 10 o sea, sería 3, 4, 6 y 10 estos serían los rubores que se supone que trae esta paleta pero luego al seguir leyendo el reverso de la paleta ya que había terminado el maquillaje pues aquí en esta parte dice 3, 4, 6 y 10 que se supone que acá son los que dice que son rubores dice pigmentos prensados o sea ¿es un rubor prensado? ¿o qué? ¿de qué se trata esto? pero bueno simplemente como dato de la paleta que quiero que sepan porque pues todo esto está en inglés así es como originalmente viene la paleta y supongo que esta etiqueta de acá es la que se la puso Liverpool pero bueno aún así yo ocupé una de las sombras en el tutorial lo van a ver como rubor ya verán ahorita qué tal me fue otra cosa que se supone que tienen estas sombras es que a la hora de aplastarlas son como justamente ¡uh! y me aguanté me aguanté el aplastarlas nada más las he ocupado para hacerles el tutorial pero miren esto si es cierto las aplastas y es como si fueran plastilina pero fíjense que me llama mucho la atención porque no sé si ya habrán podido notar que en este lado la sombra parece como si se hubiera roto la ocupé nada más con los pinceles tal cual para hacerme el maquillaje y se le hizo ahí como que una gretita eso la verdad no me gustó en lo más mínimo pero bueno siento que eso tampoco importa y lo único como súper innovador que trae esta paleta es que puedes hacer eso que la puedes aplastar que en un momento de estrés te pones aquí a aplastarlas y te desestresas ¿no? y bueno aquí en mi mano les hice unos pequeños swatches de como vendrían aquí los tonos en la paleta así es como vienen los swatches como pueden ver realmente si se ven pigmentados siento que tampoco es la súper gran cosa pero si pigmentaron bastante los swatches se ven muy muy bonitos además de que hay que tener en cuenta que son colores pastel y normalmente los colores pastel pues se ven un poquito menos y ahora sí antes de entrar al tutorial quiero explicarles algunas cosas y de este otro lado me hice igualmente unos swatches estos son swatches normales de la paleta y bueno este se ve así porque utilicé un jumbo blanco y de este otro lado se ve un poquito como más potenciado que de este lado porque estuve utilizando un primer para glitter de NYX que normalmente en muchos videos y más en videos en inglés lo había visto muchísimo porque antes ese primer no había llegado acá a México es justamente este primer del que les estoy hablando y había visto en muchos de esos videos que normalmente utilizan este primer aunque no utilicen glitter para poder potencializar las sombras en los ojos así que en esta ocasión lo estuve ocupando así y así es como quedan los swatches y ahorita en la parte de los párpados lo van a ver actuar porque también es muy diferente la piel de nuestras manos a la piel de los ojitos y bueno babies ahora sí sin más las dejo como con el demo para que ustedes vean un poco de cómo estuve haciendo todo esto y nos vemos al final del video ok babies mientras me aplico los primers que les comenté hace unos momentos les cuento que comencé a aplicarme las sombras con una brochita plana pero para mí siento que esto es un problema como que siento que no terminan de aplicarse muy bien ahorita van a ver que después terminé ocupando igual una chiquitita pero igual como con los pelitos más despeinaditos por así decirlo así que bueno aquí tomé la sombra azul clarita la apliqué con la brocha plana como les comentaba sin ninguna base de color debajo de estas sombras que es lo contrario que vamos a hacer del otro lado donde pusimos el jumbo blanco y como pueden ver casi no pigmenta de hecho intenté aplicar bastante producto pero no más no hasta la hora en que cambié de brocha que es en los siguientes clips donde van a ver esta sombra azul la aplico con esta brocha pequeña como les comentaba y reapliqué las anteriores sombras perdón también con esta brochita y bueno de este otro lado donde apliqué el jumbo blanco estoy sellando esta basecita cremosa con una sombra completamente blanca de este otro lado van a poder apreciar que incluso las sombras se potencializan un poco más aquí voy de nuevo con la brocha plana como pueden ver no pigmenta así absolutamente nada pero para mí eso es consejo personal me gusta más con este tipo de brochitas que tienen más como que los pelitos a pesar de que es pequeña esta la mojé también para que vean que mojar la brocha también funciona bastante y la sombra pigmentó aún más y bueno la verdad es que quería intentar hacer un solo look con toda toda la paleta pero por lo mismo de que todas son brillosas como que sí es un poquito imposible hacer un maquillaje social decente así que lo único que hice aquí fue agregar unos cuantos tonos azules tampoco quise agregar tanto para que los colores se siguieran apreciando tal cual pero esto lo hago para este demo para que ustedes puedan ver y lo piensen muy bien si quieren comprar esta paleta otra manera en la que pueden hacer que estas sombras se potencialicen muchísimo más así como con la base blanca también con una de color en este caso rosa pueden aplicarla donde quieren aplicar el color y después aplicar la sombra brillosita en la parte de encima y van a ver que con esto se va a potencializar aún más voy a estar utilizando esta sombrita para iluminar el lagrimal y también lo ocupé como iluminador pero antes de eso el rubor y decidí ocupar esta sombrita como rubor la verdad es que al principio lo sentí bastante rosado para mi gusto y además por los colores que traigo más mi cabello too much la verdad siento que si es muchísimo quité un poco el exceso con la esponjita y después apliqué la sombra rosita como iluminador en realidad para iluminador me gustan un poquito más potentes pero bueno aquí se los dejo porque pues hay muchísimos gustos ¿verdad? y así es como queda el look finalizado comparen los dos ojos por favor para que ustedes decidan cuál técnica creen que les guste más este tipo de técnicas pueden ser ocupadas para cualquier tipo de sombras que ustedes quieran o nada menos para estas de NYX vean también el rubor así es como quedó y ustedes decidan mis babies y bueno babies en conclusión me gusta la paleta sí sí me gusta pero definitivamente siento que no es una paleta que puedas utilizar solita o sea como que la verdad no me llena este maquillaje como que si necesitas algunos tonitos para transición para dar más profundidad y otra cosa muy muy importante que siento si tienes el párpado con mucha textura o sea con muchas arruguitas este tipo de sombras e incluso esta paleta no te van a funcionar porque lo único que va a hacer esto es resaltar más esa textura y no se va a ver muy bien así que si tienes muchos plieguesitos en tu párpado ojo con esto no te la recomiendo pero sin en cambio eres una chica a la que le gustan este tipo de looks o de repente quieres utilizar únicamente colores neutros y por ejemplo un solo color en la parte del párpado móvil creo que está increíble de hecho díganme si quieren les hago más looks con esta paleta pero ya incorporando muchísimas más otras sombras para que tengamos una gran variedad con complemento de esta paleta y no solo con esta paleta en la parte de iluminadores creo que también puedes utilizar bastantes de las sombras como iluminadores sobre todo incluso si te gustan esos iluminadores que son como colorcitos lavanda moraditos etcétera sí pero como rubor definitivamente mínimo estos rosas súper potentes no probablemente utilizaría estos otros que también utilicé este como iluminador y los otros como naranjitas este tal vez me lo pensaría un poquito más porque si se ve algo pigmentado tal vez con esto si te lo aplicas te vas a ver un poco bronceada y bueno babies eso es lo que pienso en general de la paleta cuéntame ustedes aquí en los comentarios qué es lo que piensan les gusta no les gusta quieren más looks la tiramos a la basura o qué hacemos con esta paleta recuerda darle like a este video si es que te gustó también compártelo porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo este canal te invito a ver los otros videitos que te voy a dejar por aquí y también te invito a visitar mi instagram te mando un beso enorme bye bye